... ... ... Y... ... ... ... ... aquí delante, recogía un masaje delante de la torre. Ahora los libros que tenía aquí han desaparecido, tenía colecciones de prensa, hasta hacía colecciones, era un coleccionista. Hacía colecciones también de envoltorios, de chocolatinas, de cremos, de todo lo que... de postales, tenía una colección casi de 200.000 sellos de correos, entonces son desaparecidos. Ya lo han ido robando, perdiendo, no se han encontrado. Lo que dicen es que debajo de la torre hay una gruta subterránea, que es enorme. Y estos vienen unos con unos detectores, y lo han localizado, lo que pasa es que no... No hay acceso. No hay acceso. Y aquí él recogió el ataque delante de la entrada de la torre. El día 17 de febrero. Aquí todo pasa el día 17 de febrero. ¿Sí? Esperamos en dejar aquí el próximo día 17 de febrero. Muy bueno, pero el parámetro. Entonces esto él le llamó, en principio le llamó la torre del reloj. Pero cuando pusiera un nombre definitivo le puso la Turma Dalla, en honor pues de María Magdalena, que es la patrona de la iglesia. Y la Turma Dalla en francés, cuando se pronuncia fonéticamente, quiere decir dar la vuelta a la tumba de mi losa. ¿Sí? La balosa de mi tumba. La balosa de mi tumba. Dalla en francés es losa. Y tur es vuelta, como el tur francés. Sí, claro. Y aquí todo tiene doble sentido. O triple sentido. De momento. ¿Y los trabajos que hacía de qué era? ¿El despacho para qué era? ¿El tipo de trabajo? No, no, para sus obras. Yo preparaba sermones, preparaba pues... ¿Esto antes era una... aquí era iglesia? No. Esto era el despacho de él, el de trabajo de él. Entonces tenía sus libros, sus colecciones de libros. Que tenía libros hebreos. Tenía libros... En latín. Y luego pues tenía muy... Era un hombre que le gustaba mucho coleccionar las cosas. Entonces él aquí es lo que decía antes. Él aquí no recibía nunca a nadie. Que le invitaba a venir, a quienes quería aquí. A los demás los recibía siempre en la Villa de Taño. Y en cada apertura de ésta estaba un lugar preciso de la región. Y el principal es la montaña blanca, que es Bugarat. Es la que el deia. Si os fijáis aquello, la parte derecha tiene una forma como de un budra o de la cara de un gato. Y después tengo la sentada a las rodillas abiertas y una cabeza arriba... Sí, ahora sí que tengo. Desde la cumbre de Bugarat se ve Montsegur. Desde Montsegur se ve Bugarat. ¿Eh? Que decíamos mañana o el lunes de pasar por ahí. Se veía el cancio aquí abajo que se ve en Montsegur. O sea, él era de la región. Y nunca se le acusó del mal santo fe. Se le acusó de otras cosas, pero del mal santo fe. Y toda la gente del pueblo a él le ofreciaba la feria. Y la prueba es que es cuando el obispo lo suspendió a Divinis. Entonces él construyó una campilla aquí en la Villa de Taño. Y el otro cura, cuando llegó aquí, no encontró ni una sola habitación que a la otra edad. Entonces tenía que vivir en Coy. Y los domingos por la mañana cuando subía sudando a hacer la misa, la iglesia estaba vacía. Y toda la gente del pueblo venía a la Villa de Taño a escuchar misa que decía de Pericol. No sé si quería preguntar algo más de aquí. ¿Desde qué se lo acusaba? Bueno, en vez se lo va acusar, no entendemos el catalán, ¿no? Sí, en todo el mundo. Cuando murió el primer obispo, cuando murió el primer obispo de Carcazola, el que llegó era Monseñor de Bocisguro. Entonces se dio cuenta de que había gastado una cantidad de dinero muy importante. Y que se sabía de dónde salía. Lo llamó y le preguntó de dónde sacaba el dinero. Y él dijo que eran donaciones de gente que le había mostrado el camino de la penitencia. Pues digo, bueno, ¿y quiénes son esta gente? Esto no lo puedo decir porque es secreto de confesión. Pero la prueba de que esta gente está conforme con lo que hago es que yo continúo gastando dinero y ellos no me dicen nada. Entonces, cuando me continúan dando dinero, señal que lo gasto correctamente, de acuerdo con sus testigos. Pero esto el obispo no tuvo bastante. Entonces le acusó de tráfico de misas. Dijo que él ponía anuncios en todo el mundo y que recibía legados y tal, pero no se le pudo demostrar. ¿Anuncios de qué? Anuncios diciendo que se decían misas a un franco, un franco y medio. Esto entonces era costumbre del dinero. Pero es que no se ha podido aportar ni un solo anuncio de eso. Se decían que ponían anuncios en Brasil, en Sudamérica, sobre todo en congregaciones religiosas que no se han encontrado. Y era una esposa del obispo para saber de dónde sacarlo. El 17 de enero, ¿de qué año murió? El 17. ¿Del año 17? 1917. Ahora lo que va a trugar... Nadie lo sabe. Lo que se sabe seguro es que él gastó limpio. Y esto sí, de dónde lo sacó o cómo lo sacó. La sirvienta de él, cuando era muy vieja, decía, la gente de Renés anda sobre el oro y no lo sacó. Quiere decir que anda encima del oro, o sea que la tierra, ¿no? Andaba encima del oro sin saberlo. Y es cierto que está prohibido buscar metales. Sí, sí, completamente. Y a las 10 de la noche, ahora no sé si continúa, pero a las 10 de la noche hay toque de queda. Porque lo destrozaban todo. La tumba de él ha sido destrozada tres veces. ¿Dónde está la tumba del cementerio? El cementerio, ahora la veremos después cuando lo tengamos. Bueno. Entonces se les dice que por aquí, cuando abajo, hay una ventana. Y si te pones en la puerta y miras por la ventana, verás el río de colores que pasó por allá. Y hay un punto negro que es una cueva. ¿Una cueva? ¿En el río mismo? No, en la pared. Ah, antes. O sea, por la ventana lo verás. La famosa tumba a la que hacen alegoría las pinturas de Tenías y de Pazén. No, de Tenías no, de Pazén. ¿Dónde se ha de esa tumba? La han quitado, la han volado con dinámica. El propietario actual es norteamericano. ¿Se sabe a quién correspondía? Sí, bueno, es que esta tumba era de 1900, no era antigua. Esta tumba la hizo un otro norteamericano que se llamaba Lawrence, que vino a vivir aquí, en una fábrica. Y entonces allá enterró pues a su familia, a su madre, con 12 gatos y 17 gatos. Y esta tumba él la hizo inspirándose en un famoso cuadro de Pazén. Un cuadro. Que dicen que ese es el paisaje, pero visto al revés. Es el cuadro. Pero el propietario actual, hace un tiempo, como no lo dejaban vivir, se encontraban turistas hasta dentro del comedor. A las 5 o las 4 de la mañana, todas las horas, por un día puso unos cartuchos de dinamita y voló la tumba. Y así ya no hay tumba. ¿Y por qué era tan importante una inscripción que había en la tumba? Que tiene que haya algo. Sí. De eso se trata de descubrir. Entonces los investigadores buscan el significado. El significado. En Arcadia yo. Y yo en Arcadia. Es una frase que no tiene verbo. O sea, tanto puede ser pasado como presente como futuro. Y yo en Arcadia. Esto es una historia de la mitología. Y yo en Arcadia. El famoso río Oceo que sale en la fuente de Tulsa. O sea, que se esconde en Arcadia y surta a Sicilia, la zona de Tulsa. Es un río subterráneo. ¿Se pueden comprar terrenos aquí y ahora? Sí, tiendas y todo eso se pone. Hace tres meses que estáis. Se puede siendo comercialmente. Pero antes no, ¿no? Antes era imposible encontrar una propiedad aquí. Pero desde tres meses para aquí he hecho un cambio. ¿Y por qué ahora estáis? Pero cuando dices antes, ¿qué es? En 1912. 20 años. 20 años atrás. Aquí no había ni una Coca-Cola ni había. ¿No había nadie? Nada, nada, nada. Tenías que ir a la primera casa del pueblo a llamar a la señora que hay. Ella venía con un delantal, te veía la iglesia, te enseñaba la iglesia. Estaba en unos franques de protina y te islas. Porque en esta iglesia no se sigue dando misa, ¿no? No se da misa en esta iglesia. Sí, sí. Ya ni a ver el de Urana, de Diana, o de Artemis, de esta iglesia. Porque los iniciados no pueden mirar directamente al sol. Porque estas llumbren. Sí, perdón. Y dicen que los iniciados no pueden mirar directamente al sol porque se deslumen. Entonces la luz de la iniciación es polarizada por la migración de la luz. Y Diana es la de misa, el que esta de la luz. En el fondo aquí también hay tesoros, hay tesoro material, pero también es un misterio de iniciación, que es la montaña blanca de Júbera. En esta montaña no hay ninguna construcción encima, pero dicen que hay un templo subterráneo, de más de 15.000 años. ¿En esta dimensión? Y ¿cómo han llegado? ¿Cómo lo saben? Porque hay gente que ha estado en ella. ¿Pero es de tercera dimensión o a nivel de cuarta dimensión? No, es de tercera dimensión. De tercera. Cualquiera que entra puede volver al lugar y puede volver a entrar. Sí, tienes suerte si tú no te quedas. ¿O la palmas o salves? ¿Las iniciaciones tienen estas cosas? Porque hay lugares donde uno no ha podido acceder, pero luego intenta regresar, y lo único que ve es el lugar físico de tercera. No puede entrar en ese espacio de cuarta. Pero si entras, ¿estás preparado? Sí, se puede regresar también. Y si no estás preparado, no saldrás. Oh, sí. No puedas volver a entrar. Cuando vayas a una montaña de esta, no lleves nunca nada metálico encima y desescalza. ¿Cómo, cómo? Si lo importante no es la metas. Tú piensa que Moisés cuando subes a la montaña, baja con el pelo blanco, descalzo, y con un alo de buce. Y la tarta ardiente, ya sabes lo que es, ¿no? Una tarta que no se consume nunca, que hay un fuego que no la quema. Sí, sí, sí. Es el auro. La montaña está allá. Cualquiera puede subir, y el que está preparado, hay tres entradas. Si estás preparado, encontrarás una entrada. Y dentro hay dos seres que te ayudan. Y cuando salgas, normal. No pertenezas a ninguna secta, a ninguna orden, a ninguna religión. Tienes un conocimiento más. Y siempre son montañas blancas. Y desde la cumbre se ve Montsegur, y está en la misma latitud que Montsegur. Montsegur. ¿Qué dice el seguro? Depende. ¿Segur? ¿Cuál de Segonsa de Torrán? La famosa escrita alemana, y de allá queda el castillo del Grial, Montsegur. La obra de Wolfram et Zimbab. Pero también, segur, puede venir del nombre Ebo, que era el dios solar de los celtos. Entonces puede ser el monte del dios solar. Como Arcadia puede ser el arca de dios. O el arca de diez grados. O el arco de diez grados de nuestro creyente. Pero claro, todo eso ya son cosas de... ¿En este aspecto Montserrat es una montaña blanca también? Comercializada, pero... De Mañequemada, y su carrimada. Y su carrimada, apartas gracias. Y también tiene virgenes negras. Como aquí hay muchas. Hay la virgen negra de Sabar. Este es el Sabartés. Y hay varias virgen negras por aquí. Aquí se dice que puede haber el tesoro del templo. O este es el bar de Blanca de Castilla. O de Abora. Hasta dice... Hay quien dice que ahí está el cuerpo de Jesús. Y hay otros que dicen que está Jesús. O sea, por decir, se dicen muchas cosas. Por eso viene tanto turismo y hay tanto rumbo literario, cosas falsas, cosas ciertas, pistas verdaderas, pistas falsas. ¿Las entradas que decía antes son físicas? Sí, son visibles, o sea, se ven. Se conocen. Cuando las tengas que ver las entradas. Ah, pero que... O sea, que si vas por allí a buscar la... Mira, hay una evolución de la iniciación, cada persona tiene un nivel. Entonces, cuando tienes que llegar a un sitio, llegas. Pero son físicas, son agujeros. Se entra dentro de la mente. Y hay un tiempo. ¿Tú has entrado? Esto ya no lo puedo contestar. Yo llevo ahora tres semanas en las cuevas de los abartos. ¿Tres semanas? En la iniciación cataracta. Pero... Hay que llegar a entrar. No se creo. Ahora es el momento, es... A mí a la primera vez me dijeron, quítate todo lo metálico, los zapatos, los pantalones y tal, y vete para arriba y no te preocupes. Solo, solo. Si se entra dentro de la iniciación, siempre es un nivel privado. Personal y privado. Pues si voleu ver ahora el resto, y después ya hablaremos y preguntas que tengueu de eso, pues os contestarán. Pues que sepamos. ¿Va a borrar un nombre del mapa? ¿Quién nombre? ¿Tú? Lo que pasa es que el rey rey cható no sortía de cap mapa. Y abajo no había cap indicador. Ahora últimamente van a poner un indicador, que tiene que estar aquí. Pero claro, con que han puesto tantas tendres, es muy extraño que no haya indicadores. Y ahora los dos muros de la sección que tengas, cuando ven todo esto comerciales. Es una manifestación de una forma de pensar. Y el catarismo, en general, es maniqueísmo. Pero los cátaros creían en un dios no manifestado, en un solo dios. ¿Pero los cátaros que había aquí en esta región no venían de los maniqueos y eso o no? No eran occitanos. Los cátaros de aquí de Occitania eran gente del país occitano. Aquí no vino ningún apóstol búlgar, ni ningún apóstol italiano a Evangelica. ¿Entonces cómo surgió? Surgió en un momento, como ahora podría surgir, pues otro movimiento. Rosa Cruz. Rosa Cruz nació en Toulouse. Las armas de Toulouse es la Rosa Cruz. ¿Cuál de ella? Luego fue la división. La única. ¿La de Max Handel o la de Amor? La de Max Handel, porque de Dalman, a Blavatsky. ¿Y el Rectorium Rosa Cruz igual? ¿Entonces cuál es la de Amor? Yo conozco tres. No, no solo hay una de Rosacruz. Y la Rosacruz es individual. No es en el. ¿El Max Handel no tiene la que ver? Sí, es una sociedad de una Rosacruz, tiene unas ideas, pero en grupo. El Rectorium también es en grupo. Y la Rosacruz verdadera es sólida. Cada persona llega, la Rosacruz es un estado. Un nivel. Un nivel de evolución, un nivel de conciencia. Y cuando llegas a este Nido, pues, y no encontrarás nunca ningún Rosacruz que haces eso. El verdadero Rosacruz siempre la idea es que no puedes. Perdón. Nos dicen que hay mucha gente esperando. Y cuando llegas a este Nido, pues, va, era un tesoro. No era un tesoro del tiempo. Un tesoro molt. Dintre que tenia un valor econòmic no era molt alabar. Y ahí va comenzar a trobar cosetes, cosetes, cosetes. Hasta que diuen que va a descobrir uns pargamins que li van costar 6 años a desistir. A nivel... Ahora, después, es toda la historia de los parodins, con la priorización. Después, tendremos parla en allá dalt. Y allá de la zona. Y la van a ir a ver. Me lo han donado. Me lo he asegurado bien. Y era el puesto que tengo. No lo tengo. No les lo he dicho. Muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. Lo tenía muy bien. Es que se va a jugar a cambiar de puesto. Sí, sí, sí. Lo que es creo en es que ahí va a trobar tumbas marubins. Porque hay algunas señoras de aquí, ya no? Que encara tienen proceres y tienen chojas. No. Que eran amigas de la serventa de ella y de la maría. La serventa va a morir. La serventa va a morir, pero va a morir l'any 50 y pico. ¿Ni ha caído de descendencia o algún que sapía algo? No, no, no. Porque allá es un fill del germà de ella. A l'Alfred. Sí, en 7 germans. Llavors el germà, l'Alfred, et va a fer jesuita. Però ho va sortir a l'Ordre. Va conèixer la marquesa de Bocas. Es va liar amb ella. I després va conèixer amb una altra senyora que es deia Emília. I van vindre a viure aquí baix a Montaseu. I aquests sí que van tindre un fill. I aquest fill venia a passar els estius aquí amb la serventa. Ara el segonier no. Una cosa, el que podia ser rei de França... En aquest moment? Sí. Hi ha alguna cosa que veure amb tot això? Mira, de Plantarts en hi ha quasi 30.000 a la França. Com? Plantarts en hi ha 30.000. És com Espanya López. Ara el Pierre Plantart de Sant Clare diu que és ell. Que ell diu que és el Montsefetat. Que no saps. Vols dir que no se sap qui és. Que podria ser el que és. Sí, se sap qui podria ser. Bueno, he preguntat... Hi ha un noi de 25 anys. Hi ha una descendència marodíncia. Ah, ja. Hi ha una descendència marodíncia que es pugui demostrar. Aquí li correspon la corona francesa. Jo volia dir un noi que em sembla que té 19 o 20 anys. No deu ser el fill del Pierre Plantart. El Tomàs. Fui a Plantart. Que en Bersibit podria ser rei de França. Bueno, fui a Plantart té dos fills. Un nen i una nena. Però també hi ha el Montsefetat que també s'ascendeix. Vull dir, perquè això era Occitània. Sí. Però això sí és Occitània. Que rei de França era... Això és l'antiga gotia. ¿Antigua? Gotia. Sí. I hi ha coses molt curioses aquí. Perquè aquí va haver una creuada contra els cates. I quan comença la creuada, això estava plegat de Templàries. I ni el Vaticà ni el rei de França es va dirigir mai amb els Templàries. Perquè entréssim a formar part de la creuada contra els cates. I els cates es refugiaven a les granxes, a les fomentes Templàries. Els Templàries se'ls recollien. I sin embargo, la Inquisició de l'exercici present no els deixava passar per una. I abans els sabertéss i en tots els castells, que els cates van estar tranquil·lament allà, ningú els va inquietar per ell. I abans molts cates el que van fer va ser entrar a l'ordre del temple, com a sacerdot Templàries. No com a cavallers. Perquè el càter no era violent. O sigui, el càter anava per la muntanya i com deia un soldat francès el curava. I com deia un soldat Occità el curava. La prova d'això és que no van passar 60 anys que el temple també va desaparèixer. El 44-45 va caure Montseguró, el 44. Deu anys després cau Caribús, que és l'últim castell càter. I el 18, el 318, l'ordre del temple va desaparèixer. I cosa curiosa, sense defensar-s'hi. Amb una filosofia una mica càtera. Perquè a l'ordre del temple tenien armes, castells i homes per poder-se defensar. I no ho van fer. I poder econòmic, no? I poder econòmic. I no ho van fer, no es van defensar. Jo hi ha un misteri aquí. També diuen que part del testor càter va arribar. Perquè fixa que Montsegur, per al mes de desembre, després de Nadal, hi ha dos homes que treuen tot l'hort i plata de Montsegur. Que són amb Bonet i amb Mateus. O sigui que de dintre, el tresor, que és infísic, ja l'ha vigent. I després, al mes de març, quatre perfectes treuen algú més mentre es treuen el fons. I els càters sempre anaven de dos en dos. Això és la primera vegada, dos càters se'n duen a l'hort i la plata. Però, curiosament, la segona vegada són quatre. Que són dos parelles de dos. Uns podien treure un objecte físic i els altres dos fos uns documents i com es podia utilitzar aquest objecte. Una cosa podien aparar en un lloc i els documents en un altre lloc. El Torran diu que és el Criol. El Torran va patir molt. Jo tinc la correspondència de Torran i les fotos d'ell. I ella estava enamorada, estava enamorada de Lucifer. I la corta de Lucifer no la va escriure. Hi ha una carta del RAN que ell diu que no pot suportar més la pressió nazi. Perquè el van utilitzar i li van fer posar uniformes de nazi per fer fotografies publicitats. Per la popularitat que ell tenia. Llavors, ell arriba un moment que ell patia dels pulmons. I entre el malalt que estava i aquesta pressió que tenia, ell escriu amb uns amics d'aquí. Jo els diu, estic recollint el que puc recollir de calets perquè vinc cap als sabertés. I llavors ell marxa d'Alemanya i quan marxa d'Alemanya diuen que s'ho suïcida. Jo sempre dic que un home que està recollint calets no s'ho suïcida. Ara, si va arribar aquí o no va arribar, això ja és un misteri que no l'ha mutat. Si va arribar el van amagar molt bé. I ara tindria 85 anys. I en una de les cartes que ell diu és que li han fet firmar l'obra de la corta de Lucifer que no l'ha escrita ell. Les van escriure tres nens. Per això és el Maurís Magret que va fer la traducció de la corte de Lucifer no la va publicar. Perquè una vegada traduïda ell era molt amic de l'Oterrat. I va dir aquest no és a l'estil de l'Oterrat. Ell no ha pogut escriure aquesta. I hi ha la traducció francès, però no està publicada. Perquè hi ha molta diferència de concepció espiritual que la cruçada contra el gral amb la corte de Lucifer. La corte de Lucifer és un manifest nàstic. Es propaganda nàstic. I l'altre és tot el contrari. L'altre és una tolerància, una mort. A tothom. Si va arribar o no va arribar. I quan va arribar aquí el van camuflar. Perquè cosa curiosa. Diuen que va morir a l'any 39. Però després a l'any 40 i 41 amb grups noixis que el buscaven per aquí. I encara el buscaven. Encara el buscaven. Però si estava mort no tenia per què el busca. I ara encara hi ha grups que el buscaven. Però jo suposo que aquest pobre home ja va petit pou. I si vas deixar d'ascendència ja és una altra cosa. La societat secreta... Bueno, parlo en castellà, però sí. La societat secreta que fue el nacimiento de la movida nazi. La societat secreta que empezó con el descubrimiento de una supuesta raza aria que había existido en la zona indoeuropea. ¿Quieres decir el Grupo Tule? Sí. Bueno, es que había el Grupo Tule y había el Grupo de los Buscadores del Brial. Y otro gran pertenecía a los Buscadores del Brial. ¿No tenía nada que ver con...? Tenían, sí, tenían contactos. Pero él no tenía el pensamiento nada. Porque es que hay cartas de lo que yo las tengo. Y él dice que él no es nazi, que él ama mucho Alemania. Pero dice, ¿en qué han convertido mi hermosa tierra? Es que parece ser que la idea inicial era muy hermosa, muy bonita. Y que luego alguien empezó a desvariar y convirtió lo que teóricamente tenía que ser algo muy hermoso de una búsqueda de otro poder que no era poder terrenal o económico o político en una historia de fanatismo. Que confundieron el hecho de esta superraza que había existido aquí y que era exterior a nuestro planeta, que era una raza que no era nada. Y que había transmitido unos conocimientos que era raza área. Lo confundieron con el hecho de que ellos eran rubios, altos, con unas características determinadas y creyeron ser los descendientes de esta raza. ¿No has visto fotos de otra? ¿No? Te he enseñado. ¿Qué esas características son? Es latín. Y otra cosa curiosa de él es que él con 25 años llegó aquí. Y cuando llegó hablaba el lenguado correctamente. Donde lo aprendió no lo sé. Ahora si fue un idioma materno que lo escuchó en su casa, sería eso esa cosa. ¿Y él no fue utilizado ni le manipularon? No, no, él le manipularon porque ocurrió una popularidad cuando publicó el libro de la portada contra el real. Pegó fuerte en toda Europa, en todos los círculos esos que he dicho. Entonces ellos, pues claro, aprovecharon esto. Mira, es como... ¿Sabes un equipo de fungo que no es conocido? Y ficha un gran jugador de fungo. Por ejemplo, en Mallorca no se dice, pues ficha un cubano. Y nadie conocía a Mallorca, pero todo el mundo conocía a Cubano. Pero cuando han fichado a Cubano, todo el mundo conoce a Mallorca. Entonces los nazis querían utilizar esta popularidad. ¿Esto no quiere decir que lo fueran? Es que les convenía para sus intereses. Utilizaban una media verdad. No hay nada peor que una media verdad. Solo el fanatismo. Sí, pero una media verdad es más mala porque te confunde. Es que los vencedores escriben la historia. Esto, que ahora estamos viendo, es una historia cristiano-judea, cristiano... Toda la grabación anterior, así, perfecta, a la turma. Y a las cosas de este cáliz... Entonces baja, y Pedro está durmiendo. De Pedro, ni a una hora puede rezar conmigo. Pero se despierta, intenta rezar. Pero vuelve a bajar Jesús, lo vuelve a intentar durmiendo. Y esto es el simbolismo de la Iglesia Católica que está dormiendo. Lleva una verdad en la Iglesia Católica, pero se durmió en la iglesia. Entonces ellos siempre... ¿Crees que no tendrían que estar? Está añadida, ¿quién es decir? Él añadió. Por ejemplo, hay... Cuando lo... Cuando lo entierran... ...que él lo pinta como si fuera de noche. Entonces no se sabe si es cuando lo entierran o cuando lo sacan. ¿Cuando lo entierran a quién? A Jesús. Aquí ves que Jesús lleva los colores a la inversa de Asmodeo, que está enfrente. ¿A la inversa de Asmodeo? Y si lo veis, aquí es la montaña florida, y abajo pone un saco. Sí. Este saco puede significar, pues, la flaciata occitana que hay que buscar y hay que encontrar. Ya. Y todo esto es por las obras que él hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo está lleno de símbolos y de pistas. Y otra cosa curiosa de la iglesia, por ejemplo, es... A ver, hijo, me ha dicho que había dos niños que son. Sí. Pero digo, ¿y aquí hay dos niños? ¿En pocas iglesias? Pero aquí... No, no, mira. ¿Ves? Sí. Se me adapta, ahí va a estar toda la Virgen María, que lleva un niño que sus en plaza. De ningún... Y en la otra punta hay San José, con otro niño que sus. Sí. Aguarda. Hay dos niños que sus en una iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Cantando. Es una mujer, ¿no? De aquí. Santa María Magdalena. ¿Quién era yo que le agradaba? Usted le agradaba del temple, ¿verdad? Claro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, del temple no. Y estamos hablando de... De rosas frutas. De rosas frutas. De rosas frutas. Sí, es otra cosa. Sí. Porque mira, sí, de rosas frutas. Ahora ya lo veréis. ¿Qué pasa? ¿Qué demonio? Vamos, oye, como de ahorita. Entonces, los cuatro ángeles forman la señal de la cruz. Sí, sí. Hay un investigador que es el de la librería, que ahora no está, que está de viaje, que es muy amigo mío, que se llama Alan. Entonces, él, en la cabeza del ángel, este, de abajo, abrió la cabeza y dentro habían recortes de periódicos alemanes de la época de Saunier. No se sabe el correo. ¿Dentro de la cabeza del ángel? Dentro de la cabeza del ángel. ¿Entonces ha abierto la cabeza de los demás o no? No. ¿Solamente este? ¿De la época de qué? De Saunier, de Alcura. Entonces, ve aquí esta inscripción. ¿Faxim? Para ser signo, tú le bancas. O sea, con este signo tú le vencerás. ¿Vencerás? Vencerás, claro, son momentos de hacer la señal de la cruz. Pero es que aquí... ¿Por qué faltan estas cadenas ahí? ¿En el dragón o a los fijos o qué? Si usted cuenta las letras, este signo, o sea, esto no está bien escrito. Es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Él es obra. Tú ve en ciencias. O sea, la frase correcta es para... Y abajo hay un río, que hay un lugar que se llama La Venitia. Y hay un lugar que... Un río se llama El Blanco. Y el otro se llama El Salado. El Blanco y el de Salado. Y el lugar que se juntan se llama La Venitia. Y hay la fontana de la Goda, que Goda es diosa. Y no, en inglés. Y está todo lleno de... Y se ven cada estación de la rosa del vía cruz. Que está surmontada, dicen los franches, por una cruz, por una rosa en el océano. Y es la rosa. Y aquí afuera... Una rosa y una cruz. Una rosa con la cruz. Una estrella, ¿no? No, 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 no. Entonces no lees, rosa, cruz, rosa, cruz. No, no. Y es el lugar que cuando te río lo dices, lo que existe. Esto es lo que dice Jacob cuando tiene la luz y pone el ángel. Y es el lugar que queda todo. Y luego sueña en la escalera que va al cielo. Y se apoya la cabeza en una piedra. Y vive esta frase. Y lo llama, al redal, lo llama Tete. Entonces lo otro que es... Esto es una frase que quiero decir. Mi casa es llamada la casa de oración. Pero la deuda continúa la frase. Y la continuación es... Y vosotros ha convertido en una prueba de valor. Entonces la cosa curiosa es que el nombre de la santa no está escrito en francés ni en ningún modo. Está escrito en castellano. Santa María Magdalena. Santa María Magdalena. Está escrito en castellano. Está escrito en castellano que me lo detecto. Y son cosas curiosas que lo que cada uno fos inventiva. ¿Y ahí qué ponen? Porque ahí pecan y sabosaron, ¿no? Bueno, esta es la... Es la casa, que aquí no te veo. Esto. La propia, la propia. Luego puso el escudo del Papa Reynante, que en aquel momento estaba, y el escudo del obispo de Tarcazón, que era monseñor de Villar. Y otra cosa que es muy curiosa de decir, es que he visto la Villa de Taño, pero no vivió nunca en ella. Siempre vivió en nuestra vida. Y la sirvienta tampoco vivió nunca en ella. ¿No la vendieron? No, no, no. ¿Cuándo volvió a ella? No, no la vendieron nunca. ¿A quién pertenece? Ella la dejó, él la dejó, ellos dos tenían hecho un testamento, uno a favor del otro. O sea, la unión se moría, pero iba a parar a ella. Y ella se moría, pero iba a parar a ella. Entonces ella no quiso vender nunca. Y menos a la iglesia católica que intentó comprar. Y luego tenía un señor que se llamaba Noel Corbú, que hizo un trato con la sirvienta, y a cambio de que la mantuviera y cuidara mientras fuera viva, ella hizo testamento a favor de ella. Entonces este señor es el que hizo el primer restaurante de aquí. Y aquí empezó a decir que aquí había el oro de planta de Castilla y todo eso. Y este señor, el señor católica, también intentó comprarlo. Y él no quiso vender a la iglesia católica. Entonces llegó el señor Gutiún y compró. Y entonces lo tiene el señor Gutiún que la iglesia católica no ha querido comprarlo. ¿Qué dio en el maricà? ¿En el maricà? En francés. Es el señor Quanzasarri. Y aquí va todo vestido de blanca. Este es el señor Gutiún. ¿Es el ruino ahora del restaurante? Desde que lo tiene yo, la iglesia católica no ha comprado. ¿Y aquí el señor Juan o de? Bien. Pero para mí ya lo tiene la iglesia católica ahora. cuando piden el interés de que tienen compras, porque a la justicia la inclinación de la cabeza no le gustaba como que daba y por tres veces lo hizo la justicia no, no lo sé entonces mira, hace lo que dice que le pone Cristus a.o.nps defiende o sea, Cristo defiende a.o.nps puede ser una descripción que no se sabe por qué va esto entonces allí, allá esta plaza era del ayuntamiento entonces él pidió permiso para hacer un jardín a sus costas pagando esto y hacer esta bruta estas son las piedras y él iba a buscar al río de colores que está más abajo y cada noche se había cargado con las piezas y todo la bruta entonces él le dio un permiso para edificar, pero no para cubrir nada pero él cubrió esto de aquí, esto lo edificó él y lo cubrió y como no tenía todavía ni la diabeta ni ni tenía la turma en tala, aquí él tenía su despacho y en una mesa tenía libros y en la parte de abajo había una cisterna de agua entonces un día hubo un incendio en unas casas de estas que se quemaban se vieron los bomberos y como no encontraban agua por aquí destrozaron la puerta y cogieron el agua de la cisterna y él cuando subió se enfadó mucho y los denunció por el allanamiento de morales entonces lo intentó y se enfadó y lo sacaron de aquí entonces en esta parte de aquí, de la iglesia, que eso por dentro no se puede ver esta es la sacristía y la pared esta es un armario y el armario tiene un doble fondo y da a esta habitación secreta de aquí que está redondida con un ojo de huella esto se entra por dentro del armario de la sacristía y hay uno que dice antes y después de la misa pero dicen ¿de qué misa? de la fabricación de oro que el cura antes de la misa y después de la misa se lava las manos y los alquimistas cuando fabrican y lo hacen ahora si esto fue su laboratorio no se sabe entonces en la puerta del cementerio si se olvida pero no, por dentro no se puede ver no lo deja un ver ahora si quieres mirar por allá a veces si quieres un hábitat ves esto redondo y en la puerta del cementerio como veréis hay un símbolo tirado encima la calavera con las dos cienes y encima es una calavera que se ríe y si quieres ahora pues pasamos adentro y vemos la torre del campanario es muy grande para ser una torre de la iglesia por lo pequeña que es entonces se dice que esta torre era una torre que se decía a las murallas de defensa de la antigua regla y luego se aprovechó con la torre del campanario para la iglesia con todo el putifar con la iglesia que está aquí recordando y por detrás llevan unos cubos grandes y no se y van invitando pues a todo el mundo que pasa y hace más grandes y muchos se disfrazan con un tipo de canadero con una banda siguiendo por la otra triste esta parte de los huacins no, esta parte de los huacins no, esta parte de aquí esta parte de los huacins La de la antigua tumba de la marquesa famosa que estaba colocada allá, adosada al campanario. Y habían dos losas, que las dos han desaparecido. Una es la que dicen que el borró, que construyó este de aquí como un osario, porque dijo que el cementerio era muy pequeño, porque llegaba desde aquí, que aquello es nuevo, hasta un poco más allá del campanario. Entonces dijo que con los difuntos que había cada año, no había sitio para enterrarlo. Y construyó aquel osario para sacar tumbas antiguas y ponerlas allí. Entonces dicen que una de las piedras es aquella que está allá, que él con una escarpa y un martillo estuvo borrando las escrituras. No se sabe. Para que nadie las viera, pero es como una excursión que pasó por aquí. Y en el boletín de las ciencias y arqueología de Carcasona, se tomaron dibujos de estas rosas y se publicaron. Por eso se conocen las dos. Y la otra dicen que puede ser la que está encima de la fundadera. Entonces hay un panteón que lo comprueba a perpetuidad, que lo construyó en vida. Que es el que está en frente y abajo. Allá están enterrados la familia Corbú y la sirvienta María. Y él está encerrado al lado mismo. Y esto era un antiguo cementerio merovinto. Son casi 30 o 40 años. Todas estas tumbas están reventadas. Y encima de la tumba de él se han hecho misas negras y satánicas. ¿De la tumba de él? Reuniones espiritistas se han hecho de todo. Se han encontrado símbolos satánicos encima. Y esta es la tumba de su panteón que era de propiedad de él. Este de aquí. Y aquí está enterrada la sirvienta. Y él está enterrado allá. Tiene que ya lo hacer allá. Y ya lo pones, si lo queréis ver. Dice allá. Estos señores alemanes no eran mineros. Eran fundidores. Entonces ocurrió el rumor. De que lo que estaban haciendo era fundiendo un tesoro visibótico. Estaba aquí. De los reyes visibóticos. A ver si es cierto o no es cierto. Se puede bajar en el pozo. Y tienes que coger dos cruces o tres mirar. Y entonces se juntan los puntos. Como los que van a pescar en barca. Se hace el que fan también la Nueva Terra. Dos punts, dos punts de allá. Los submarinos los fan igual. Era del Cristo. Y él como lo hacía para Cateratza. Se fue aquí en Cateratza. Va a ser casi todos los fundadores del Montaño Rivero. Estaba a Duarte en México. Y el Paco Civila que está a la Antártida. Los libros que había cuando era biblioteca no tenía que preparar. Muy bien. Pues ella los regalaba o los daba como pago a cambio de legumbres, de patatas. Y ya estuvo viviendo, porque ya tardó en darlo esto, pues tardó muchos años. Y entonces ella criaba aquí conejos, patos. Y vivía sola aquí. Era una mujer muy reservada. Y ahora dijo al Nuevo Torgó que cuando antes se murió, le veía un secreto que era muy poderoso. Y cuando ella murió, como no podía hablar, estaba ahogando. Ponía un mando de fondo al lado de la almohada. Y está registrado toda la agonía de María. Y solo les dejo tres palabras que se entienden, que son pan, sal y un vaso. Vaso. Solo les dejo en el titano. Basal y goto. Pan, sal y un vaso. Y abajo hay un dolmen que le llaman el dolmen del pan. Hay un río que se llama el río Salado, que es baso. Y goto, pues ponen solo los gotos. ¿Los? Los gotos. Los gotos. Los gotos. Los gotos. Hubo una... Una costovación. La costovación de la copa. Ahí se va a saber, Ernesto Cordero, los primeros de... Ahora actualmente todavía hay gente que está buscando aquí el oro. La copa. Y hay gente que ha encontrado oro. Porque hace tres años hubo un señor que encontró 40 kilos de... No, no. Abajo del río. Tres años solo. Sí. 40 kilos. Pero como forma de... 40, 40. Estaban recogerts de cobalto. De cobalto. Eram monedas no sárabes. I llavors podia procedir del temple que hi ha un altre encomín d'aquí que és el pezu. I diuen que podria procedir del temple que hi ha un monedas dels moros i estaven totes fosses juntes i llavors les van recobrir de cobalto. Era radioactiva, no? No, no, no. No, no. No, no. 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 El archiduque de Augsburgo que venia aquí. Y venia de incóndico y lo llamaban señor Guillermo. Y todo el mundo sabía que era Augsburgo pero todavía no el señor Guillermo. Aquí vino también la cantante, aquí estuvo Juan veintitrés, seis meses. Y que feria. Pero antes de papa, no? Antes de papa dijeron... Era legado pontificio para Francia. Que estaba mucha gente. Hay una casa de estas que es de Hassan II. Hassan II? Si. La casa nada más, eh? La casa, una casita, compro una casita aquí. Y vive alguien moros en cuando ahí o? Si. He visto moros por aquí con Mercedes. Y guarda espaldas. Y si va por la montaña vea con cuidado que disparen. A mi esposa y a mi no se disparaban por allá. Y luego dijeron que estaban cazando jabalís. Te digo, pues escucha, jabalís, nosotros somos gulosos pero... Y mucha gente ha muerto asesinada, que hay peligro. Delante de la casa de la vía de Taña. ¿Has visto que hay como una cosa redonda con algo? Una especie de piscina. Bueno, pues allá sacaron tres cadáveres que todavía no estaban descompuestos del todo. No se sabe quién es. Porcelaban entre unos 25 y 30 años. Todavía llevaban un suéter de color verde. No, 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 no podíamos ver yo cualquier sitio. ¿Y los de la cárceles que andan por aquí también? Sí, los palestinos, no en sí. Trabajo para el que sí, pero... El Mossad está por aquí? Eh? El Mossad. El Servicio de Grecia. Están viendo algunos que andaban a mí, sí. Mirad ya que buscaban petróleo. No se sabe quién. Pero, aquí, por los noches hay gente que se la acaba, yo. Nadieca buscaban que buscaban petróleo o no se que. No se va a caer. No se va a caer. Levan unos aparatos de los topográficos. Pero aquí por los noches hay gente que se la acaba yo... Sí, el señor allí. Pero, aquí, la culpa de las chines tú... Eran buscadores, cuando buscaban petróleo, llevan unos atalazos topográficos. Pero aquí por la noche hay gente que se va a caballo para la montaña. Sí, el señor Ali. Él es uno de los alquimistas mejores que hay hoy en día. Esta mañana le he dicho a él que nos hablara, pero se queda otro. Dice que no quiere, pero tú calla que no digas nada que no quiera. Porque él escribe con tres nombres. Como Michael, como él y como Paul Van de la Rua. Ahora es un alquimista de la calle de un fútbol. Muy bueno. Si encuentras libros de él, sobre todo hay uno que es la Geografía Sagrada del Racés. ¿La Geografía Sagrada de...? Del Racés. Y luego tiene varios, están abajo. A mí me gusta más los libros de él que de ella. Esto ya hay muchos libros de él. Es el que me gusta, la Alquimia y estas cosas. Y ella es otra cosa, es la nueva era, de la Apocalipsis. Él no. Són muchos amigos. Ya vuelve otra vez. Vamos a estar juntos con el programa del Kaiser, pero ahora estamos juntos. Está escribiendo muy. Bueno, es que el Andreu, muy bien, tiene un assunto de herencia aquí a Rens. Que no lo tiene más claro. Que no lo tiene más claro. Que no lo tiene más claro. Calla. No me lo dejan hablar en catalán. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. Es un hombre muy seguro. Es un hombre muy seguro. Es antiguo señor de Rennes. Del Sao Paul, de los Guatim, que ahora es un señor casi un patín, que hace esculturas en madera. Y tiene una colección en un tipo de museo. de por aquí, que se dice que son los restos de la láctima, que si lo creéis irá a ver... La embolica que fa falta. Sí, eso es un sáctil que apunta. ¿Veis este ya cuántos años? Sí, al año feral. Él ha descubierto que no se fue la misma persona. Él ha descubierto que no se fue la misma persona. ¿El que fue a Sabadell? No, no, es que es Berengues, Berengues. Al final no está a caure la partida del diálogo. ¿Ves cuando llegué a Barcelona? Sí, d'acord, d'acord. El capitán del barco es diu Capitán Búrra. Es el nombre de la muntanya, que es de l'antera. Llavors el protagonista coneix un senyor que té 15 anys més que él. La mateixa diferència d'edat, i és la mateixa diferència d'edat, que havia entre la Bézoni i la Bébudet. Llavors aquest senyor que és més gran que té 15 anys més que l'altre, en un moment decideix a dubtar amb l'altre. I és el que va fer la Bébudet amb l'altre. Llavors quan arriben a l'Uran, fan unes voltes per dintre l'Uran, que ja es frita de muntanyes, visiten unes fonts termals, i resulta que les fonts termals, les fonts termals tenen la mateixa temperatura que les aigües darrere de l'estat. Llavors parla d'una font, que és la... Llavors resulta que aquí hi ha una font que es diu la Font de la Magdalena, però que aquesta font antiguament es deia Fuente de la Goda. Fuente? De la Goda. I la Goda, got, amb ingles és d'edat. I la Bébudet, amb el seu llibre, que és la verdadera lengua cèlptica, que vol dir la verdadera lengua cèlptica, el tèlmit l'an, és terra. Perquè per exemple, habla de l'Atlántida... Està dando una explicación sobre la gluta. Generalitat... Ya no lo usó. Sí que no hay ninguna, ni una cabaña construida porque es santa. Entonces, la leyenda de aquelibre, que dentro de aquí, abajo, hay unas grutes que fue donde sepultaron a la última sacerdotisa que usted pose en la bridge. Esta señora llegó aquí y llevaba toda la tradición avanti, que está dentro de aquí. Está todo dentro de aquí. Dicen que hay tres entradas para entrar, pero que se tiene que subir sin nada metálico, con los pies descalados. Las entradas son muy difíciles. Hay que entrar reptando. Son físicas. Son físicas. Hay que entrar reptando, porque cuando entras en un santuario, siempre se tiene que entrar por el escenario para abajo. Entonces lo bonito de aquí era, pues, hubiera sido una mañana, dejar los coches por allá o por allá, subir. Cada uno por su lado un poco y a ver qué venía, pues, a la cabeza de cada uno. Pero cuando haremos la vuelta veréis que por un sitio parece que la montaña sea un gato y por el otro es un Buda. Y veréis la figura del Buda, pero... Lo que es asombroso en los gatos, no sé si tiene una atracción, pero la cantidad de gatos que hay en esta zona, ¿eh? Es tremendo. Bugarak. 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 Otra cosa que por eso no os lo he dicho. O sea, tal como vamos en el coche que vamos para allá, pararemos un momento en Bugarak para que veáis el pueblo de Bugarak. Y luego iremos a la fuente más importante que está en el centro de todos los misterios de la luna. Y es la fuente de la Magdalena. ¿El centro? De la Magdalena. Que en el libro de Baudet, ¿sabes qué él dice? Hay la colina que dispensa el alimento a todo el pueblo celta. El alimento espiritual. Y hay una cueva que es allá. Entonces hay una cueva que baja, y ahí abajo hay un río subterráneo. Este río subterráneo ni se sabe dónde nace ni dónde termina. Pero a veces que llueve mucho, se ha dado el caso de que el agua sube del río, y se han encontrado peluca celta. ¿Peluca? Peluca celta. En este río, un señor encontró 20 kilos de oro. Otro señor encontró una estatuilla celta. Y es el sitio que también se encontraron una estatuilla que solo quedaba en los pies. ¿Y es un río que fluye o está...? Está quieto. Entonces, desde la fuente que pasaremos, veréis que hay una losa verde, y el agua la refleja. Que es la famosa losa verde de la Bebú. Ah. Bien. Como si fuera la encarnación de Asmodeo, que es el guardián del tesoro. ¿No hay ningú que hagi fet immersión? Allá. No. No es pot. Sí, es pot. ¿Immersión? Yo sí que se está a pedir a la vista. Pero cuando vaya a la catarata, se me van a parar y no puedo dejar de ir. Es muy fondo. Ahora yo pienso venir. Yo pienso venir en esta montaña. Allá donde está el tu amigo. ¿Qué tal? ¿L'aiga es clara, l'aiga? Yo pienso venir en esta montaña. Pero aquí hay que subir. A ver qué encuentras. A ver allá. El maldí me dijo, no te preocupes, tú subes. Que hay dos seres que te ayudan. Y le digo, bueno, pero hay que llevar comida y tal. Desde cuando llegues a la primera roca blanca, te quitas todo lo metálico. Te descalzos, que es un palo. Y luego bajarás con el pelo blanco. Y le digo, bueno, esto va a traer en mis pies. Y le digo, bueno, es que la montaña también la llaman. ¿Entiendes? Y siempre es curioso que siempre que paso por aquí, en esta montaña, siempre verás nubes. Y a veces la niebla baja hasta media montaña. ¿Sabes como si tuviera una corona de espía? Estábamos hablándolo cuando haríamos. Y ahora es lo que decía. Si te fijas, ledrillitos que hay, verás la pausa, el alto, todo es simbolismo alquímico. O sea, a partir de aquí para allá. Es la vía húmeda. ¿El me había pujado aquí? Ha entrado, ha dicho el tema. Ha entrado. Y él dijo que salió con el pelo blanco porque, dice que hay una mina, que tienes que pasar, sabes, con la cabeza, un pedazo así que pasas como un busán. Y el techo, dice que es como blanco de yeso. Entonces, como vas arrastrándote toda la cabeza, cuando sales de ella, tienes todo el pelo blanco. Y yo le pregunté, le digo, bueno, pero sales. Y si no sales, la palma. ¿Sabes que me olvidaba las de? Y si no sales, la palma. Bueno, es que el Andrés Moldi, él hizo la iniciación de hombre pantera, como la va a explicar. Que era, ¿cómo era? Juanita. Jugaba. Así. O sea, te cogen, te cuelgan en tierra, pero sin madres, y te ponen una caña en la boca. Y tú vas respirando por la caña. Y creo que dijo que estuvo... En ahí, es una semana. Una semana. ¿Hijo un equipo? No, no, Aguaferro, África. Y el Luis Nacionero, sabe que es el escritor, en algún punto. Y el Luis Nacionero me dijo a mí. Dice, yo he visto a Moldi coger a una liebre en el bosque corriendo. Yo no lo he visto. Esto me lo dijo a Rafa. No, pero traor es el escritor metálico. Una persona que hace sube de cosas muy bien. Y si se lo cascan, pues se vea la... Y el otro, el señor de la Bambure, en el libro que él escribió, la geografía sagrada de Rafa. Entonces él dice que la persona que no ha pasado una noche meditando en Bugarat, no se le dice nada. O sea que si lo quieres, que vengas una noche aquí y pasas una noche en Bambú. La primera pedra, ¿on te es? La primera pedra blanca. Tu puges com ara que te piques. Tu puges amunt, ¿no? Sí, sí. I veus que encara és verd. Sí, sí. Pues quan arribes al puesto que comença la muntanya, diu, a partir d'allà, tira amunt, deixa el cap en blanc. Sí, tu mateix. I a veure què passa. Sí, sí, sí. Diu, hay tres entrades. Yo le pregunto, ¿estos dos seres no tendrán que ver con los gemelos? ¿Sabes la costumación de los seres? ¿Pues debería ser algo así? No, porque todas las entidades son dos. No las entidades son dos. El que hagi de tres entrades es por la vía que tienes que... Entrarás por la vía que te corresponda, porque tres entrades sí que son los tres niveles. O sea, tú tienes que entrar en dependencia del nivel. Entonces, puedes entrar por alguna manera. ¿De alguna manera sabes si el Sinaí pasa? ¿Y en tres curans, también? No sé. ¿Tú sabes algo? ¿De Dios que te vas cantando? No sé cómo en Canadá. Ah, no, la montaña es una impresión, ¿no? Y después, cuando pasamos a decir, en la punta, ¿verás que se forma? ¿Sabes? Como un Buda d'Ernesto. Toda la cara de un Buda. Y luego, según como el Mirando, se va transformando. Eso que veíamos ayer desde allá arriba. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, estamos en aquel punt, ¿verdad? Sí, un Eumirán. Llavors, aneu mirando los G3U, los poblados que vienen. Porque pasas por la dialasa. ¿Sabes? Símbolos alquímicos, pero... Ahora hemos pasado por la pausa, el alto, el molino de la... ¿Y una explicación de que ha sido una montaña blanca como la Montserrat? Porque dicen que todas las montañas iniciáticas son blancas. Eso es lo que sabe mejor Ernesto que... que es una simbología del monte Meru, que es el monte primordial. Pues aquí dicen que está... Dicen que está la... Esto es para cubrir. Esto es la leyenda que se expresa. Mira, los americanos, ¿cuántos siglos atrás? Vamos bajando, luego pararemos allá en la fontana esta de la Madeleine. Esto es para la leyenda que se expresa. Esto es para la leyenda que se expresa. Entonces ellos van posar todos los noms, que es la vía húmeda de la fina. Y el posto que os agradará mucho es a la font. A la font os quedaría horas y horas y horas. Es que yo tengo clarísimo que torno a la leyenda. Pero la llástima es que ahora estamos a l'agost. Potser a la font hi haurà turisme, porque... Frens les banyes, que es una estación termal. Pero yo he vingut cuando está nevado. Que hay el río Et, el río Et, el río Et és el río Salat. Y el otro es el río Blanco. Aquí, el hivern, per vindre, ¿com están las carreteras? Sí, sí, sí. Hablamos de vindre para el que tenemos unos cuantos días de fiesta. Y si está nevado, si está nevado, es precioso. Y allá, ah, y allá allá allá, es ve la muntanya de Bugarach. Bueno, pues a l'altra banda, hay un pueblec que se llama Aurillac, que está abandonado. Está tal como el va dejar Simón de Bonfort. El castell está destruido. Y llaman hay una muntanya petitona, que es una longa, y se llama El Aura de Dios. Y en esta muntanya hay una cova que entra, que es El Antro de Dios. Pero que el castell, y todo está igual, ¿eh? Tal como el van dejar los creuets, continúa igual, está deshabitat completamente. Y dice que hayan las principales minas d'or, que venían a buscar fenicis... Están todas aquí. Y el nombre ya lo digo, porque cuando acaban va, vol dir, un sagrat, un caball. A los celtas, con el caball, le deían aca. Y el caball es la cabalística. Entens? Y Aurillac, eso, es la cabalador. Y la muntanya habrá de durar. Te lo pierdes, eh? Pero si véns, cuando estigui nevat, te agradarán prou. Y la font es esto. Ahora es que la font me lo más. ¿Es propiedad del castillo? ¿Es propiedad de algún castillo? No, es de l'Estat. Es de l'Estat. Yo no, i he estat un cop pesant, pero yo pienso que vindo a pasar un parell de días i entrar pel castell, perquè, escolta, tal com el van destruir, s'ha quedat. ¿Cuán? ¿Cuán vingos? Es muy grande, es muy grande, este castillo. Es una ruina, es una ruina, ¿sabes? Es una ruina. ¿Y la font no podemos bajar a verla? Sí, yo creo que pasaremos el río por sobre. ¿Una pregunta? ¿Te responde algo especial relacionado con todo este tema? ¿Te responde? ¿Te responde? Sí. ¿Sí? Sí, sí. No, i pasaremos el río. ¿Podeo parar? Pero no pararemos. ¿Eh? No pararemos... A Tarrascón hi ha la muntanya sagrada que els cates fèiem les iniciacions, ací. Hi ha 9 coves iniciatives, i a cada cova hi ha uns simbolismes que van fer els homes de la prehistòria. Tenen més de 15 milions. I abans vas passant d'una cova a una altra. Hi ha la cova de Clíper, que era la cova de Clíper que es la tumba. I ara la meva senyora va entrar, i és, com una cosa així, que has d'entrar en el cap i anar posant un ombro, i així, i així. I quan estàs a dintre és un pantel, i només pots estar, ho has tirat, ho has sentat, dret no te puedes posar, i té la forma de pirámide. Comence el càtedra, el posaven allà, i a sobre, o sigui, la copa está aquí, aquí n'hi ha un altre, i aquí n'hi ha un altre, aquesta és l'Eclipse, aquesta és la de més amunt, més alt, i la de dalt li diuen cap, com els egipcis, de tot el cap. Llavors el deixaven tres dies i mitja allà, tapat, l'entralla. I ell meditava, meditava, i feien com la resurrecció de l'Èsser. Llavors l'anava a buscar, el gran maitre de les coves, i el portava a la cova de Setan. Llavors li ensenyava el registre càstic, que està a tota la paret escrita, la memòria de l'endutra paret escrita. Llavors ell decidia si volia continuar a la cartera de tapa, que ho volia tornar-me. Si volia continuar, passava a la cova del gran per, i hi ha tota l'explicació del catarisme, que està a la imposició de nens. Està tot dibuixat a la paret. Dibuixat? Tot dibuixat. Però si tu hi vas, jo som senyor on estan aquestes coves, perquè mira com vaig, i porto el cos ple de l'hospital, aleshores també hi pots puixar. Entres en aquesta cova i no vorres res. Però tu porta't una botella amb aigua. Amb aigua? No. I abans, saps com que... Si veig el carregat amb les plantes, les senyores. I abans tu te vas en una paret, i la mulles. Una mulles, i la mulles, per això comencen a sortir-se. I abans, 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 abans. I el càtaro, en el este pentàgono. Però no és com el de Leonardo da Vinci, que és completamente irregular. Si queda un brazo així, debo trastigar una pierna allà. Que quiere dicir que, després de la iniciació de 5 anys, el hombre todavía no es pertene. Entres salía, i si tenia suerte, venia la paloma, que és el Espíritu Santo, que és el últim don. I entonces ja estava. De completamente desmaterialitzat. I mentre estava en el pentàgono, y en la cueva esta, hay un agujero muy pequeño, que tenían cubierto con linovón. Y dentro estaba el Santo Grial. ¿Tiene forma triangular? ¿El Grial? El agujero. No. Hay alguna cueva, donde había tres piedras, es una cueva grande, y al final de la cueva hay tres piedras así, puestas en triángulo, y dentro había como un fuego. Bueno, yo lo vi en suena. Era como un fuego, como una luz, como algo que brillaba muchísimo. ¿Está por aquí esta cueva? Lo que se presenta en el sabarte. Es que el nombre de sabarte es... Escucha, escuchen. El nombre de sabarte es... Ellos dicen que procede de la virgen de sabarte, que es negra, como esta, como la morineta. Pero sabarte, es saba y arte. Es el arte de sabarte. Y el arte de sabarte, es la policía de Salomón, que dice soy negra pero soy hermosa. Es la quimia de la transmutación. Y entonces, cuando él estaba en el pentágono, sacaban el creal, y se lo mostraban. Y este creal tiene unas radiaciones que te transportan a la verdadera creación. Entonces él se daba cuenta de que esta creación es falsa, que la verdadera es otra, que es la historia de Platón. Aquí se inició Pitágoras en esta escuela. Apolo en el día. Están los nombres inscritos allá. Y entonces, cuando bajaba, porque se subió por un sitio y se bajó por otro, en un pentágono. Cuando llegaba al bajo, le daban la ropa enredada, perdón, le lavaban los pies, que era lo único impuro que le quedaba. Como decía Jesús, que lava los pies. Entonces le daban la ropa negra, el cinturón de cátaro, le daban un evangelio de Juan, y una piedra negra que estaba dentro del griego. Que son meteoritos. Esta montaña es la única de todo el Pirineo. Que todos los meteoritos caen en esta montaña. ¿Te acuerdas que te conté de un sueño en el que me hablaban de una piedra negra? Y a mí me dieron una piedra negra que llevaba un cátaro que quemaron en Monceo. Esta piedra, estos señores que son muy exetoristas, yo no lo soy, casi videntes diría. Esto es lo que llevaba un cátaro que quemaron en Monceo. Y dicen que tiene una energía, esto es lo de la mejor de ellos, que lo saben más. Bueno, ya el otro día estuvimos hablando arriba. Esta es la piedra. Nick, esto es la piedra. Veas lo que te dice. Está completamente cargada de espiritualidad. O sea que todos los cátaros del Pirineo que fueron vestidos de negro, pasaron por este pinto. Si la escucha, oirás un corazón. Y entonces cuando salían de la cueva de Belén, se iban por el monte del Tavo, San Bartolomé, el Surarac, los lagos negros y los de Zorrea, y llegaban a Monceo, que esto era el camino cátaro. Entonces ellos tenían otro camino, que era el camino de las estrellas. ¿Esta cueva, esta cueva última que explicaba? ¿Cuántas horas? Cuando vayas a esta montaña, busca por el sur. ¿Por qué? Encontrarás. Cada persona encontraba. Y vuelvo a volver ahora. Ahora es... O sea, no es como aquí, que es carretera. Tienes que subir, pues, montaña arriba y... Y hay una gruta que entras, y cuando estás dentro, hay un pasadizo pequeño, ¿sabes? Como una silla en la parte de abajo. Y te tienes que meter arrastrándote para salir a otra parte del montaña. Y va a asustar a todos los principios. ¿Com os digo esta montaña o esta escola? La montaña Sagrada. ¿Pero es donde está el que sonyó de los Reus? No. No es la montaña blanca. No, ya no. Allá... ¿Es un árbol o aqué? Algú d'aquí? No, es el árbol. Algú d'es el árbol aquí a Bucarán. ¿Eso no es Bucarán? No, eso es el Sabertés. ¿Quién es el Sabertés? ¿Quién es el Sabertés? I quan entres al Sabertés, que entrareu per Tarascón. No, no, Tarascón. Cuando yo le llueve a Tarascón, mireu, como bajaremos así, mirad a la derecha, y veréis una montaña que es un triángulo perfecto. Y a partir del triángulo empieza todo el Valle Sagrado. Y luego, en la otra parte está Lombrives, que es la Catedral Cátara. Que en la cueva más grande, bueno, Lombrives tiene casi unos 40 kilómetros conocidos de gruta. Hay siete niveles diferentes y se comunica por la parte de atrás con otras grutas de Niallos. y con otras de la Virgen de Nuestra Grande Sabertés. La mayoría no están despojadas. Hay una que Otorran dice que de los Sabertés sale dentro del Castillo de Museo. Y Otorran dice que cuando yo estaba aquí entraron cuatro señores y no volvieron a salir nunca más. Es muy terribles. Hay que conocer porque las cosas son muy terribles. Ahora veamos a la fuente y a veréis que fuente más frecuente. Que son dos pies que las tocas y tiemblan. Y a ver si... ¿Vas a volar? Vas a volar. Y a los franceses se le diuen el rulés. Y dice que esto es la T del Governamiento... La T de qué? Del Governamiento Cértico. Esto es druida. Y ahora vamos a la fuente de la diosa. Que dice que en esta fuente salía el alimento espiritual para nosotros. ¿Y qué diosa era? Una diosa céltica no recuerdo ahora mismo. Pues ya la va a llamar la fuente de la Madeleine. Que claro es verano que la gente hace camping y hace... La fuente de la Madeleine. Y en el otro lado, porque aquí te encuentran los dos ríos. El blanco y el salado. Y donde se junta se llama de Benicier. Como aquello de la iglesia que hay el demonio de abajo. Y aquí la fuente cuando gotea, la losa de abajo se convierte en verde. Es el color de asnodeo. Y hay una gruta que baja, que es una antigua mina. Y abajo hay un río subterráneo. Y es lo que les decía antes. Cuando llueve mucho y lléva, y hay el deshielo. El río sube. Y entonces cuando suben muchas veces, aquí se encuentran pelucas celtas, ornamentos celtas, que salen de algún sitio. O arrastran al agua de algún sitio y salen. ¿Qué es el demonio de abajo o no? A ver qué sé. Es fácil demanar permiso, prefiero. Una cápsula, por favor. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y el ave Boudet dice que esta es la colina que dispensa la nourritura espiritual, el alimento espiritual, al pueblo. Ahora, esto es precioso. Lo que pasa es que al cerdo de los instrumentos termales, en verano aquí viene mucha gente. Aquí vinieron dos reinas de Castilla a tomar las aguas. Por eso hay una ya en la entrada del pueblo que se llama el Baño de la Reina. Y todas las reinas que han venido aquí se llaman Blancas. La Reina Blanca de Castilla, la Reina Blanca de Francia, siempre es Reina Blanca. Entonces hay dos castillos blancos. Uno, que es el Bezu. Que Bezu viene de Albedunum, la Fortaleza Blanca. Y en la entrada del valle está Blancfort. ¿En árabe o qué? No, en latín. Albedunum. Que es Fortaleza Blanca. Y está aquí, que es el Bezu. Estaban los templarios. Y en la entrada del valle está Blancfort, que es el castillo. Castillo blanco, casi. ¿Y esto qué es Fortaleza Blanca? No, porque el valle este sagrado, entonces está desprendido por los castillos blancos. El castillo blanco se sustenta sobre la roca negra. ¿Ves? ¿Ves el río? Más de ese, ¿no? B es blanco. Blanco y salado, que son los dos ríos de aquí. Coinciden las iniciales. Pero ves ahora, claro, en Perano, pues hacen camping, hacen... Y el puente que hay, que es el lugar donde se junta el salado y el otro, lo llaman el Benitier, que es el Benitier de la Iglesia. Y aquí, por este lado, sale la Fontana de la... ellos se llaman ahora la Madeleine. Pero siempre se llaman la Fontana de la Goda. ¿De la? Goda. O es de los Godos, o de Dios. Y en el mismo sitio, pero en la otra parte, está la Fontana del Amor. ¿Y esto cómo es que Pitágoras llegó hasta aquí? Buscando la Inicación. Y el Papa Juan XXIII también es todo. Han llevado a un tal y... ¿Qué te digo más de Pitágoras? Tiene que ir por los tres centros magnéticos... Pitágoras es el que resume todos los conocimientos y tiene que adquirirlos de los tres niveles. Cada persona tiene que adquirir de un nivel, pero... Pitágoras es el que reúne los tres. Por eso, para Pitágoras, para llegar a esos misterios, tienes que pasar de cinco años para riendo. O sea, para limpiarte a tu primero. ¿Por qué? Porque era la Inicación más alta. Porque con Pitágoras se acabaron los grandes misterios. O sea, fue el último de los grandes misterios pitagóricos. A partir de ahí, después viene Platón, y con Platón vienen los pequeños misterios. Y son los únicos que nosotros podemos llegar. Los grandes misterios, que son los... ¿Te gustaron las piedras? Los grandes son los de Isis. Ya no pueden llegar. Porque la Isis se muere, se transforma en Venus con los griegos, y con los romanos termina la luna. Y la luna es la Ecape. Son las tres caras. La conferencia, que es la Arcadia. Ya que detrás de esta montaña. Ah, sí. O sea, si ahora pasábamos por aquí, en diez minutos estaba... Y por aquí es por el sitio que bajaba, la de Sounir, cuando iba a ver a su amigo, la de Burú. Y en una de estas piedras, que se mueve, hay un corazón, que me parece que me dijeron que lo han borrado. Y estaban las iniciales de la de Sounir y de la Emma. Ah... Ah... Aquí estaban, aquí estaban. Y estaban aquí. Es que esto es todo lo que es el libro de la Verdad de la Vengua céltica. Sí. ¿Sabes qué es la fuente del...? Mira. Esta es la fuente del sur, ¿verdad? Sí. Esa es la que dice una de Burú. Sí, sí. La fuente del... O sea, esto es el punto... Esto es la circunferencia. Ah... ¿Eh? Y ahora vamos a la fuente. El señor de la guerra. Pero me parece que era del 14 o así. Y... Por aquí está, después lo voy a enseñar, ¿eh? Hay una pequeña bruta. Y hay un preciso de aquí, tu librería con libros, todo... Ah, sí, ¿eh? Vivía aquí. En la montaña. Hasta que murió. Me hagan mi cañón. Sí. Hay un libro de esta montaña, que se llama... Ugarac. Y está escrito por Fran Marí. Y él explica todo eso de la diosa Atlántida, que era la sacerdotisa, que llegó aquí. Que dice que es aquella... Que era civilización que enterraban sus muertos en urnas. Sí. ¿Ves? Por medio de urnas. Sí. Sí. En la sección oral. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. la nota esta que llaman Aura de Dios, y ahí el anto, y meternos por dentro. ¿Iremos? Hombre, claro, no. ¿Nuestros días? Es que para ir tan de prisa no se puede... Porque hay sitios como aquí, pues que es para estar, no sé, hasta que lo ves, y luego ir a la otra fuente, la del amor, y entre las dos fuentes hay un dolme. Y por este dolme se entra a la cueva para adentro, y en el fondo hay un río subterráneo. Y hay unos señores de aquí de la Antioquia, que siguieron este río unos 3 o 4 kilómetros. Entonces dice que no podían continuar porque se formaba como una especie de sifón, y que ellos no eran preparados para... Y dice que el agua llega hasta la rodilla, y que es más ancho el subterráneo que se va por encima. La sal, tal, cosas de la química... Sí, sí. Yo por eso quería que tú legeras aquel libro. Porque como tú entiendes estas cosas... Bueno, era tu, hombre. Sí, hombre. Yo también... No, es que este libro es un tratado de lingüística, y paralelamente tiene una lectura geográfica. ¿Lingüística? ¿Qué libro es? La Lourne... La Lourne Sainte... La Lourne Sainte... Me parece que lo hemos visto en la literatura de R.S.T. Barrita. Sí. No es muy grande, ¿eh? Es media portilla. Es media portilla. En francés. Está. Que el francés es el idioma más, es lo que es extraño. No. ¿El idioma? La segunda vez vó de este, el inglés. Incluso dice que lo hablaba la... ¿Qué? ¿Qué lo dice? Bueno, como quieren decir que es la lengua dámica. La manzalese a la lengua dámica. ¿Se lo ha ido? ¿Tú lo has ido? Yo quería que lo veías tú, para que nos lo interpretaras. Pues sí. Le das la interpretación. ¿Y tú? ¿Qué puedo hacer en otro momento? ¿Y tú cuándo vas así por estos sitios de 10 minutos? Sí, bueno, es que yo aquí me siento en mi casa. Claro. Pues espérate ahora abajo en la fuente. ¿Eh? La fuente verás. La fuente gotea sobre una bolsa de ruido. La bolsa verde ya hablemos al hierro de la piedra verde, ¿no? ¿Es una bolsa natural o...? Sí. Pues sí. Pero están destrozando el turismo. Claro. He parado allá, como digamos, varios coches. Porque yo siempre paro, que es donde está que el coche. Claro. Sí, sí. Y entonces de allá bajo para abajo. Porque ahora me parece que han puesto un letrito que dice, a la fuente de la Magdalena, o de la Boda. Pero el canto no había, en vez de que no había nada. Tenía que ir a los pueblos preguntando a un viejo. Ah, sí, sí. Y lo que es bonito es hacer esta carretera, que sube hasta sus granites, y vuelves por bugarás. ¿Todo es un circo? Claro, sí, todo es un circo. ¿Todo es un circo? 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 ¿Sabes? ¿Aquí vale la pena ser dos senyores, no? ¿Això que son las inscripciones a las coves? ¿Unes inscripción? ¿Y esta es el Epo Unternehmen? No hay fotos del Torran, no quieren que se acerque su cara, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el último patrillar que hay que hacer? Antonín Gadol. ¿Antonín? Antonín Gadol. ¿Y el Torran? ¿Quién es el Torran? ¿Quién es el Torran? Eran amigos. ¿Quién es el Torran? ¿Quién es el Torran a la Iglesia? No, aquí hay nazis, hay muchos historios. ¿Sas de que va a la Segunda Guerra Mundial? El que buscàvem realment. ¿Y el por qué se va a producir la Segunda Guerra Mundial? No, el que siga sempre estava planificada. Sembla ser. Jo he llegit la carta que aquest van fer, perquè amb aquest noi es va fer molt popular a tota Europa. Aquest va donar a conèixer el catalisme a tot el món. Dins el llibre d'ell, avui en dia a Montsegur, no es visita. I aquest senyor el va ensenyar amb ell. I va anar a trucar. I s'abartés en una casa petiteta que hi ha. Senyor Garral, sóc un alemán i parlava català jo. I era alemán. 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 I era alemán, per presó. Pues aquests xicosos estava tocant els fumons. Jo he llegit. Jo tinc l'última carta que he, i l'envia a l'altre. I jo he llegit. És un poeta que està posant. ¿Hay algún que haya hecho una biografía de él o no? ¿No te interesa hacerla a tu, por ejemplo? A mí me han dicho que... que no me lo creo. Que me han dicho que no me lo creo. Dicen que yo soy el que tengo que abrir las portas, no sé qué es lo que tiene. Lo que haré es el Pirineu. ¿Aquí tú han dicho? Aquest que trobes aquí a la muntanya? Evidéns, que hay... Si te lo digo, si ve. ¿Tú han dicho? Yo no lo sé, yo no estoy cap cosa. ¿Y el Malvi qué dius eso? El Malvi diu que yo soy el su profesor. Que es muy fuerte eso, eh. M'ho he escrito por carta. Sí. 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 Y ahora, aquí nos ha encontrado que el Ernesto Cordero dijo que es un de los tres millones de personas mundiales que han venido. Y va acompañado, diré, al servicio de la batidora y todos los de todos aquellos que van. Son los millones de artistas, son los millones de videntes, es que todos parlen para una interpretación. Y a la ley te lo van agafar y lo van dejar de los puyar. Yo lo tengo que hacer, y lo que es lo que tengo que hacer, ya lo sabré. Continúa, diéu-me. Yo lo sé. Yo voy a estar en una cova que diuen que es el dragón. ¿Eso? El dragón. Y te pones al fondo de la cova y miras, y es como si estigues al paladar del dragón. Veus las llavias al paladar, a las tensas. Saps com allò de la pel·lícula aquella d'Escalibur? T'és igual. T'és un dragón. I estàs com si estigues a la boca. Quan passem, si passem del demà, jo t'ensenyaré un cop. Ara, prepara't, eh. Però, escolta, va dir? Tot el cos el porto així, eh? No, no. A mi pagar cada postellada. Si costa trobar-les, no? I porto blaus, no te'n percoc arreu, eh? Però no sents el mal, eh? El que em sap greu és estar dintre d'una cova companyia. M'agradaria estar sol. I tant se presta. No, les preses ja les tenim a casa. Són equiparca de preses. T'hem de la pressió. Són equiparca de preses. I aquesta torre diu que serem molt fícil. Aquesta d'aquí no es rodó. Hi ha per quina torre que tinguis sis cara? Tinguis la cara de les cares d'obrim un precipici? Són equiparca de preses. A mi no l'has fet mai. No t'he interessat. Però molt bé, sí que li fot fort. Us va explicar l'escuderia barrejada. Què és això? No va sentir el programa d'aquí que va dir que poses un oge, poses oge. Ossos. Sí, aigua y tiempo. No coneixes per tu nom, i no ho veus. Ves-ho veure. No, no he dit que s'ha de petarada, m'han dit. Qui ho ha dit? Depèn de la persona que va. Guillermo y la Partí. La Partí. No, intentes. A l'Arcadi i el telèfon, no ho enteneu? Però allò no va amb conya, allò del West Force, Agua y Tiempo. El tomate. Però el fotran les pides. El vernet, totes aquestes... Com, com, aquí? Sant Antoine de Calamú. Totes les novel·les aquestes del futur les va fer inspirant-se i estan d'aquí, en aquesta zona. Li explicaven els habitants d'aquí. Els habitants d'aquí. Els germans eren els germans Aragó. Hi ha un llibre que s'ha publicat. Quin llibre es va estudiar per escriure? Quin llibre? Tots els llibres que jo tenia el futur? Tots els llibres que jo estic aquí i jo a vegades estic amb el futur. Tots els llibres que jo tenia la targeta. I quan vulguis, us piqueu una cosa, ho veus. O a vegades que pugem i vosaltres puïm, si jo teniu. Jo vull pujar... Sí, és interessant. Tens telèfones. Tens el poble que tu torrulles de Foix. Sí, de Foix. I a la marca del Penedet. I a Barcelona. I sempre he pensat aquí. Anant cap a Miradet. I a nivell de papers no hi ha cap relació entre el Foix Francesc i el Foix de la Marca del Penedet. Tota està rebotona. Tens la història de Tortosa de Ballerri, són 7 tomos grossos. Tu el treball ho trobaràs, jo la tinc. I si vas a Tortosa, saps aquelles giberies antigues que hi ha? Tu pregunta la història de Tortosa de Ballerri i l'he explicat tot això. A nivell de papers que jo hagi pogut trobar i no hi ha cap relació. També sembla perquè el Foix no és una paraula catalana i llavors l'únic que és un poble. Que és un castell, que és el castell de Foix i que és un armita, que és un armita de Foix. El Foix és la Fe. Mira, amb el Quimi eh, quan et parlen del Fuego, t'estan dient el que és. No ho entens. Ho entens o no? Tu se para la paraula, el Fuego. Tu se para la paraula, el Fuego. Les tres últimes lletres que és? L'Ego. 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 La força L'Ego. La força L'Ego. I les tres? L'Ego. La força és la paraula que és el Pirineu. I hi ha el Pirineu. I la Pira, tu saps quan crea alguna persona que fan una Pira de Foix. I hi ha el Pirineu. I hi ha el Pirineu. Aquí hi ha el Pirineu. L'Ego. El Pirineu. L'Ego. El Pirineu. El Pirineu. La Pira. Y cuando Jesús le dice a Simón, es que le dice que todo es una roca, y sobre esta roca yo haré mi iglesia, y a partir de los días, Pedro, en francés es Pied, es Pied, es Pied, es Pied, que es el número Pied, y la R, y la R, y cómo se hace el Dios con la circunferencia. Es que no llegan todo. Pied es la circunferencia, y la roca, y después hay un otro de los evangelios, ¿sabes de los evangelios? ¿Sabes cuánto Jesús está a la hora de esta mañana? Que le dice, veniu conmigo. Le dice, ahora quedeu aquí vosotros, y yo me voy a orar. Y ella está rezando, que suena sangre, señor, porque hay que pasar por el petrófisis, y baja, y Pedro está dormido. Gracias. 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 Gracias.